¿Qué tal amigos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos avanzado en nuestro curso? He leído algunos de los comentarios que hiciste favor de hacernos llegar y la verdad es que estoy muy contento porque han sido muy favorables, lo cual agradezco mucho a todos ustedes y también hemos leído algunas sugerencias de temas que tomaremos en cuenta para los siguientes videos. Agradecemos mucho la atención nuevamente de que nos permitas la entrada a tu computadora, a tu celular, a tu ambiente y que nos dejes ayudarte con este asunto de la seguridad industrial. Fíjate que el día de hoy tenemos un tema que es, wow, me encanta porque nos hace una reflexión bien interesante. Las energías y las normas, ¿cómo se entrelazan? Vamos a recordar un poquito lo que vimos en el primer video que fue el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Recuerdas que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene divididas las normas en cinco categorías Seguridad, salud, las de organización, las de específicas y las de producto. Vamos a hablar básicamente el día de hoy de las fuentes de energía y de las normas de seguridad. Vamos a hacer un recordatorio de las normas. La norma uno, edificios locales y todo esto. La norma dos, prevención y combate de incendios. La cuatro, máquinas y herramientas. Las cinco, químicos. Las seis, equipos móviles. La interacción de los equipos móviles y la logística dentro de la empresa. La nueve, contracaídas, lo que es alturas. La veinte, equipos sujetos a presión, equipos, recipientes sujetos a presión. La veintidós, electricidad estática. La veintisiete es la de soldadura, todo el proceso de corte y soldadura. La veintinueve, que es la de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Y la cero treinta y tres, que es la de espacios confinados. Muy bien, hagamos una reflexión con respecto a estas normas. Fíjate bien, la norma uno quizás será la que menos cuenta en este sentido. La norma uno nos habla de los edificios locales y todo esto, pero también nos determina la separación de los vehículos con los peatones, por ponerte un ejemplo. Los vehículos tienen una energía motriz y están básicamente habilitados por energía cinética. Por lo tanto, si yo tengo contacto con la energía cinética, básicamente con el peatón, con el móvil, va a haber un accidente. ¿Qué es lo que hace la norma? Dividirlos, separarlos. ¿Te das cuenta de esto? La norma dos nos habla de incendios. ¿Qué es lo que hace la norma dos? Dividir, intentar prevenir que tú tengas contacto directo con la energía de los incendios, que sería la energía del calor, la energía de la radiación, pues básicamente que no tengas tu contacto como trabajador con esta energía. De ahí nos iríamos a la norma cuatro. La norma cuatro nos habla de máquinas y herramientas. ¿Qué energías podemos tener con las máquinas y herramientas? Híjole, energía cinética, de gravedad, energía hidráulica, energía neumática, energía eléctrica. Bueno, pues la intención es que tú tengas bien determinado cuáles son las energías y las puedas separar del trabajador. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos una cortadora de metal o una cortadora de madera, por ejemplo. O tenemos un esmeril, no sé, alguna de estos tipos de herramientas. ¿Qué sería, de qué forma nosotros podríamos separar la energía del trabajador? Bueno, todo el mundo diría lo más común que sería el equipo de protección personal. Pero antes de ese equipo de protección personal estarían las guardas. Entonces, hay guardas especiales para que el trabajador no tenga contacto con esta fuente de energía. ¿No? Entonces, ese sería mi trabajo, separarlo. Las guardas serían parte de, ¿no? Ver que tenga mantenimiento de las herramientas eléctricas, pues sería otra forma, ¿no? Si tengo un cable que está dañado, estaría yo en contacto con la energía eléctrica. Por lo tanto, separarlo. Así es como lo haríamos. Con la 5, estamos hablando de la energía química, de los productos químicos. Entonces, también tienen un daño directo. Lo que hacemos es separarlos. Si te das cuenta, lo que estamos haciendo es justamente eso. De la 6, que es equipos móviles, ya hablamos un poquito de esto en la 1, pero también estamos separando. Y si nos vamos así, la energía 9 habla de gravedad. Entonces, son contracaídas para que no caiga. La energía 20 habla de sujetos a presión. Estamos hablando de libras de presión. Y nuevamente, pues hay que estar seguro de que el tanque se encuentra en estado para que no tenga contacto el trabajador con un tanque dañado. La 22, energía estática. Que tengas puesta tierra. Que esté, nuevamente, hay que separar la energía estática, ¿no? Que se libere por otro lado. La 27, soldadura. Tenemos energía eléctrica dentro de soldadura. Tenemos energía química. Tenemos calorífica. Nuevamente, que se separen. La 29, mantenimiento de tracciones eléctricas. Nuevamente, que se separen. Y la 33, híjole, ahí tenemos muchas incluidas. Entonces, ¿cuál es el trabajo en sí del segurista? Cuando tú estás trabajando en una empresa, tu labor básicamente es no permitir que el trabajador y las energías tengan contacto directo. Que haya siempre una barrera, que tengamos siempre una barrera, que permitan trabajar, producir, pero no que tengamos el daño directo o la fuente de energía directa con el trabajador. Para el siguiente video vamos a ver de qué manera podemos reducir a través de la técnica de 3T, justamente este proceso. Pero eso es lo que vamos a hacer. Si hablamos de la parte de salud, también hay una mezcla muy interesante en este sentido. Porque, por ejemplo, una barrera protectora puede ser una mascarilla, ¿no? Un respirador. Sin embargo, ya estamos hablando de equipo de protección personal. Que no lo menciono en esta plática, directamente en las normas. Porque el equipo de protección personal debe ser el último a implementar. Y a veces nosotros como seguristas nos volvemos cuida cascos, cuida guantes, cuida cubrebocas. Y los trabajadores nos ven y lo primero que hacen es ponerse los tapones auditivos, ¿no? Porque lo que me vas a pedir es que me ponga los tapones. Pero eso no nos disminuye el riesgo o lo atenúa como tal. La disminución del riesgo viene desde procesos antes, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente video. Bueno, pues espero que te quede claro este video. La intención básica es que te des cuenta que cada una de las normas habla de una fuente de energía. Y esa fuente de energía en contacto con el trabajador es un problema. Por lo tanto, debemos de separarla. Como bien te decía, nos vemos en el siguiente video. Recuerda que la capacitación es importantísima. Recuerda que nuestra normatividad pide que tú tengas un DC-3, que es una constancia de habilidades laborales. Nosotros las otorgamos cuando damos capacitación, porque tenemos el registro, obviamente, entre la Secretaría del Trabajo. Y también contamos con DC-5 que nos avalan y nos dan el aporte. Nos puedes buscar, de hecho, como agente capacitador externo, con nuestro RFC de la empresa. Seguramente te está pareciendo con la magia de la edición. Y, pues bien, te agradecemos nuevamente el que nos hayas permitido ingresar y hacer esta reflexión sobre las fuentes de energía y las normas en cómo las vemos y cómo las trabajamos normalmente con la gente que capacitamos. Te agradecemos y nos vemos en el siguiente video. La técnica de las 3-3 es cómo disminuir los riesgos en el centro laboral. Que tengas muy bonita tarde. Gracias. Gracias. Gracias.